Música Si se vuelve y se va a dar Si pero ella no dormía bien y no la puede pasar Que buena madre no la va a pasar Es que no tiene sus habilidades normales Música 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 ¿Cómo está Diego? ¿Cómo lo viste? Muy bien, bastante flaca Con problemas de piel, un poco de sarna, normal Pero demasiado flaca, yo sé que han pasado hambre Pero además está bien Estaba más asustada que otra cosa Estás acá por nosotros, ¿viste?